Prín Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca se harán olvidar Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca se harán olvidar Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdido en la noche También era un grillo vida y mi zamba Así perdido en la noche Se va mi zamba palomita Lloraré 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 toda la vida Si la que amo tiene dueño Cuando la muerte me lleve Por sus caminos de sombra El viento me ha de traer Esta zamba que te nombra Lloraré 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 Triste y solo en este mundo Yo quisiera olvidar, no es imposible, mi bien, mi bien Tu imagen me percibe, tuya en mi vida, mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Te rido con la falsía, con que apaga tu amor, tu amor Te rido con la falsía, con que apaga tu amor, tu amor Angélica, cuando te nombró, me vuelve a la memoria Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi, y tu clavel bajo los árboles robé Mi corazón, fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álabos Mi corazón, fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álabos Corazón, ¿por qué no caes? No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo Ayer le he visto con otro, alegre la vi pasar Gana tuve de gritarle, enganiera pan de bar Gana tuve de gritarle, enganiera pan de bar Sueños hice de distancia, me empujaron a viajar Hay que andar y mirar para comprender, que no hay cielo como el Córdoba Córdoba la del encanto, del hablar golpeadito y tranquilo Me fui sueño, regreso canto, sincero, sentido Canto que en cada latido, te brinda mi corazón Samba de mi esperanza, amanecida como un querer Sueño, sueño del al, que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del al, que a veces muere sin florecer Estrella, tú que miras, tú que escuchaste es mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé